La carta del emperador. Esta carta me indica que el presidente Donald Trump no la tiene fácil para ganar otra vez en noviembre. En exclusiva para Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana Moni Vidente, quien tiene gran éxito en sus redes sociales, comparte sus predicciones para esta semana y asegura que hay un complot en contra de Donald Trump. La psíquica y clarividente cubana Moni Vidente asegura que la carta del emperador le indica que Donald Trump no la tiene fácil para ganar otra vez en noviembre cuando se realicen las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hay un complot contra él. Definitivamente todavía se visualizan más manifestaciones y una campaña mediática para poderlo tumbar. Donald Trump no sabe de dónde agarrarse para poderse reelegir, pero definitivamente Donald Trump no la tiene nada fácil y más que ahora los rusos le dieron la espalda para poderlo ayudar en cuestiones de las elecciones. La carta del emperador. Esta carta me indica que el presidente Donald Trump no la tiene fácil para ganar otra vez en noviembre, que hay un complot contra él. Definitivamente todavía se visualizan más manifestaciones y una campaña mediática para poderlo tumbar. Donald Trump no sabe de dónde agarrarse para poderse reelegir, pero definitivamente Donald Trump no la tiene nada fácil y más que ahora los rusos le dieron la espalda para poderlo ayudar en cuestiones de las elecciones. Así que Donald Trump todavía va a seguir, todavía cuestiones de problemas para poderse reelegir, pero sale algo más. Hay una declaración de alguien muy importante, muy cercano a Donald Trump para perjudicarlo en cuestiones de abuso de poder y abuso de mujeres. Amigos, les mando todas las bendiciones, los quiere Moni Vidente. ¿Y tú qué opinas sobre esta predicción de Moni Vidente y Donald Trump? Comparte este video y deja tus comentarios. Hola amigos, les habla Moni Vidente y a partir del 11 de agosto les tengo una gran sorpresa. En todos los portales del mundo hispánico, Estados Unidos y parte de América Latina va a estar Moni Vidente con predicciones, horóscopos, rituales, Facebook Live. Lo que quieran saber, Moni Vidente les va a estar diciendo. No se lo pierdan, síganme en Mundo Hispánico, Moni Vidente, con predicciones, rituales, horóscopos y más. Los quiere Moni Vidente. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com.